Esta inconformidad generalizada por el alza a la gasolina de manera tan abrupta y tan tremenda ha causado una inconformidad y es una bola de nieve que va corriendo, que va rodando y se va haciendo más grande. Hasta el momento no ha habido ninguna explicación que deje satisfecha la opinión pública. El día de ayer el presidente de la República firmó un pacto con importantes sectores y habló de una reducción en el salario de todos los funcionarios de primer nivel, pero dijo un 10%. ¿En qué manera les va a afectar económicamente a estos señores y señoras que están en el aparato gubernamental? 10% de descuento. No atienden la demanda del pueblo, dice la mayoría de la gente. El gobernador estuvo allá dos horas antes de que empezara esta explicación que dio el presidente el día de ayer y que ya se la dio a conocer. Los gobernadores estuvieron reunidos. Y a su regreso el gobernador Javier Corral Jurado señala que en los próximos días va a tener una reunión con el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón para poder analizar la posibilidad de entrar unidos a la importación directa de gasolina para hacer frente a este duro golpe. El gobernador indicó que después de la reunión donde estuvieron presentes 21 gobernadores, allí estuvo el secretario de Hacienda José Antonio Mircuribeña, tuvo la oportunidad de platicar con el gobernador de Nuevo León sobre estos puntos donde coinciden para trabajar en conjunto con el bien en sus respectivas entidades ante el aumento de los combustibles y ante la falta de los acuerdos de la federación. Déjeme ver si podemos por aquí tener el audio de lo que explicó el gobernador del estado. Bueno, mire, yo ahorita no puedo dar a conocer algunas de ellas porque primero tenemos que analizarlas muy bien en función de los riesgos que puede haber para nuestras entidades. pero si de lo que se trata es entrar a la libre competencia, pues a lo mejor importamos nosotros mismos gasolinas directamente del otro lado y vemos cómo compensamos el IEPS y cómo hacemos fórmulas nuevas. Lo importante es que vamos a analizar todas las propuestas y las que sean viables. Ahora, yo quiero tomar esta oportunidad para reiterar el llamado. Nosotros vamos a estar sin ninguna duda al lado del pueblo de Chihuahua y lo vamos a hacer con absoluta convicción y con esa convicción llamo a que nuestra protesta, nuestra inconformidad se mantenga por los causas legales, pacíficos que no orillemos a un estado como Chihuahua, a un gobierno democrático como el nuestro al uso de la fuerza pública que no queremos porque entendemos la insatisfacción. Entendemos la insatisfacción, dijo el gobernador del estado y no quieren hacer uso de la fuerza pública por lo pronto pero como que está anticipando esta medida. Hemos estado muy pendientes a ver qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, por allá en Camargo llegaron también los elementos antimotines hoy en la mañana muy temprano con el objeto de hacer un desalojo de las oficinas. Pero, al parecer, los manifestantes en contra del gasolinazo en la ciudad de Camargo aunque fueron dispersados por grupos antimotines de la Fiscalía después de que tomaran esas instalaciones a pesar del arribo de los antimotines los integrantes de organizaciones civiles, campesinas y ciudadanos en general que mantenían este bloqueo permanecieron allí impidieron que las oficinas se abrieran. Los manifestantes comenzaron a cantar el himno nacional mexicano ante los policías que rodearon el edificio. El jueves pasado, recuerde, y ante los desalojos masivos de carreteras, de casetas y de las instalaciones de Pemex en la capital del estado en Camargo, los ciudadanos también impidieron ser desalojados al aglutinarse en la caseta y también entonar el himno nacional. Hoy se repite la historia. Aquí en Delicias, hoy en la mañana, un poco antes de las seis horas empezaron a sentirse la presencia de varias unidades de la Policía Estatalónica y van algunos de los elementos con el fin de conminar a los manifestantes que se retiraran. Vivieron aquí, dieron su punto de vista el profesor Loma, el profesor Casillas y dijeron que se iban a retirar pacíficamente por un momento para luego regresar y que iban a permitir la entrada o apertura de las oficinas. Pero esto no ocurrió porque tuvieron que tomar esta decisión. Déjenme ir unos mensajes y luego le platico acerca de esto.